Y esta canción es una petición especial de nuestro amigo David. Saludos. No me dejan en paz. Cada vez que te miro, te quiero más y más. En esos ojos míos, no sé qué voy a hacer. Si tú no me comprendes, vas a enloquecer. Dios tiene la culpa de mi grande ilusión. Pero yo te recuerdo con todo el corazón. Con que estoy mirando, mi amor, siempre por ti. Ingratos ojos míos, ¿para qué serán así? Lloraré, lloraré de pena, se los voy a condenar. Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar. Cuando te estoy mirando, mi amor, sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Lloraré, lloraré de pena, se los voy a condenar. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Si me gustó, ¿verdad? Eso es todo. No vi nada, no vi nada. No vi nada, no vi nada, quizá. A ver cómo se... ¿Por qué? Me da el reflejo. No, pero salió bien, güey.